¡Un regalo! ¿Acá? ¿Mira? ¿Abrelo? ¡No, no! ¿Para qué hagas tu regalo? No, no quiere, no quiere, déjalo. Eso. Rómpelo. Dile, Nina, ¿de dónde lo rompa? Mira, lo vas a abrir desde aquí. Che, rómpelo. ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Todo! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! A ver, yo te lo agarro. Estíralo. ¡Járalo de aquí! ¡Járalo! 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 ¿Qué es? ¡Buddy! ¡Buddy! ¡Guau! ¡Te trajo a Woody! ¡Santa, te trajo a Woody, mi amor! ¡Mira, Woody, papá! ¡Ay, qué bonito! ¿Quién es, papi? ¿Quién es? ¿Quién es, mi amor? ¡Gerardo, quién es? ¡Gerardo! ¡Járalo! ¡Qué joven, Santa! ¡Comprar los agarros! ¡Mamá, Clos! ¡Discúlpame! ¡Mamá, Clos! ¡Disculpe! ¡Ay, qué bonita! ¡Gracias, gracias! ¡Mamá, Clos! ¡Mamá, Clos! ¡Vaya, qué gusto me da verde! ¡Mamá! ¡Mamá, Clos! ¡Mamá, Clos! ¡Ay, me encanta el este! ¡Venga! ¡Eso es que no sé qué vaya a hacer! ¡Oh, no, no sabes qué vaya a hacer! ¡Ay, qué bonito! ¡Ya tengo otro suete! ¡Qué bonito!